¡Te amo! Aquí estoy yo, cantando, tu chiquita bonita, se arreglo quizá, para ti. Esto es una primicia, desde los estudios MMK Records. Dulce corazón, ojitos de capulí, ¿por qué haces llorar si me tienes junto a ti? Mi precioso amor, algún día te amaré, a mí casaré, serás muy feliz. Dulce corazón, ojitos de capulí, ¿por qué haces llorar si me tienes junto a ti? Mi precioso amor, algún día te amaré, a mí casaré, serás muy feliz. Eres el chico, que yo más quiero, muchachito lindo, siempre te amaré. Ven a mis brazos, y serás muy feliz. Dulce corazón, ojitos de capulí, ¿por qué haces llorar si me tienes junto a ti? Mi precioso amor, algún día te amaré, a mí casaré, serás muy feliz. Dulce corazón, ojitos de capulí, ¿por qué haces llorar si me tienes junto a ti? Mi precioso amor, mi precioso amor, algún día te amaré, a mí casaré, serás muy feliz. Con esto vamos, con Topaxi, Timorazo, Cañar, Bolívar, y para todo el Ecuador. Estudios MMK Records, no hacemos la competencia, hacemos la diferencia, ya tú sabes. Eres el chico, que yo más quiero, hasta mi vida daría por ti. Eres el chico, que yo más amo, hasta mi vida daría por ti. Si eres soltero, dame tu nombre, ven a mi casa, serás feliz. Si eres soltero, dame tu nombre, ven a mi casa, serás feliz. Mi cajeteras, a bailar y a bailar, pero sin llorar, sin llorar. Y me voy, pero siempre llevaré, en mi corazón, mi amor.